¡Hola camaradas! Soy Mark, estamos en Battlefield 3 Y... a ver, a ver si me sitúo bien... ¡No! Acabo de saltar, mierda Y... bien, a ver, la he cagado, he saltado, pero bueno, no pasa nada, a ver si, si, si... Mira, por ahí hay uno A ver, os comento, a ver si me lo consigo cargar sin que... sin que me maten A ver, ahí está, está parado, está Spored y parado ¡Muere! Vale, pues bien chicos, a ver, os tengo que explicar unas cosillas y es que... Uy, 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 me escondo por aquí A ver, me gustaría empezar una serie nueva en el Battlefield, serían todos los lunes ¿Y en qué consistiría esta serie? Pues os explicaría, os comentaría cómo jugar desde cero al Battlefield Y... pues cómo lo haría, me compraría una cuenta desde cero y a partir de aquella pues os iría enseñando un poco los truquillos que uso yo Cómo jugar, qué armas usar, qué... qué vehículos... todo, todo lo referente al... al Battlefield Los... algunos trucos, cosas... cosas que os pueden ser útiles Mira, este de allí, no sé por qué coño nos ha muerto si le he tirado un RPG A ver... ¡Pum! Toma, se lo ha comido Bueno, nos hemos muerto los dos Bien, pues eso chicos, que os explicaría cómo... cómo jugar en el Battlefield Si os parece buena idea, lo único que os pido es que, por favor, en los comentarios del... del... del YouTube Me lo dejéis, digáis, hostia, esto nos parece muy buena idea o nos parece muy buena idea O al contrario, digáis, esto... esto puede ser un tostón o no puede ser una mierda Mejor que no lo hagas porque no lo miraría... ni Dios Hostia puta, el tío este del helicóptero es que es un hacha, eh, conduciendo Bueno, a ver... pues eso, solo os pido eso El gameplay de hoy va a ser correctito ya que no tengo mucha cosa A ver, ese de allí... sería la hostia que lo enganchara Vale, me ha matado Por el poder de los... ¿qué ha dicho? Recortes Hostia puta, este tío es la hostia ¿Cómo se llama? Mariano Rajoy Desde luego hay que cada gente que se entra en los servidores que da gusto verlos, eh Pues esto, nada más chicos A ver, me subo aquí en el helicóptero y me despido mientras vuelo No, no te subas tú que eres más malo que el hambre A ver, si te marco, te marco, no te marco Pi, 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 pi Un bisil Disparo uno, recordad siempre Os esperáis El tío se piensa que no está spored Que pesado este tío Toma ya Bueno, pues eso chicos, que espero que os haya gustado Si os ha gustado, de likes a like y favoritos Y si queréis ver más gameplays, pues os suscribís a nuestro canal Nos vemos en el próximo gameplay Un saludo Y hasta... Espérate que me lo cargo primero A ver si puedo A ver si puedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muérete, coño Muérete No me lo cargo No me voy a ir hasta que no me lo cargue Vale ¡Ah, mira! Me he cargado a Mariano Rajoy Bueno, en fin chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Lo que he dicho antes Un saludo Y hasta la próxima chicos Nos vemos en el próximo gameplay Bye 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 Gracias por ver el video.